La canción que está de moda La canción que está de moda Nuevamente estoy enamorada A mi vida llega otro mejor Cuando siento estoy enamorada A mi vida llega otro mejor Hoy día lo celebramos Hoy será el lunes maravilloso El reincón de Puerto Mori Germán Rodríguez, lo máximo Ya estamos con ustedes Y la parauna de la cuña Eso es para ustedes señores Lo siento mi amor Decía quererte con cuanta pasión Igual lo quería era mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor Con presión Pero ahora de nuevo aquí me sientes Con más fuerza y más feliz que antes Si lo miro ya no se me quieres Para siempre tu amor te lo olvides ¿Qué tal canción? ¿Qué tal éxito? Este es la provincia 2022 Siomara Producciones El video clarito Para mi amigo Germán Rodríguez Lo mejor de lo mejor Donde se come rico Claro que sí Cebichería El rincón de Puerto Mori Siomara Producciones No hay más Decía quererte con cuanta pasión Igual me quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor Con traición Pero ahora de nuevo aquí me sientes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no se me quieres Para siempre tu amor te lo crees Pero ahora de nuevo aquí me sientes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no se me quieres Para siempre tu amor ya lo olvides Pero ¿Qué tal canción? ¿Qué tal éxito? Así... Pido fuerte los aplausos Por favor a ver los aplausos muchachos